Francisco Moya, quien es miembro de la Comisión Nacional del Comercio Detallista, al ser cuestionado sobre los llamados a huelga convocados para los días 7 y 12 del mes próximo, dijo, este escenario solo expone el nivel de división que existe en esta ciudad dentro del sector comunitario y popular. Bueno, si son dos llamados a huelga, todavía como gremio no nos hemos reunido para fijar una postura ante esa posición de llamados a huelga, pero sí, deja entrever como que hay ciertos pugilatos en los movimientos sociales porque debieran de unificar y apoyarse. Eso deja entrever debilidad entre el movimiento convocante o los movimientos convocantes. Recordamos que este llamado a huelga fue convocado por el FALPO y también por el colectivo de organizaciones populares de forma separada. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.